Si estás pensando en construir, es importante que los materiales que compres sean de calidad y cumplan con las normativas del país. Hoy, en Consejos Ternium, certificados IRAM en productos. ¿Qué es IRAM? IRAM es un ente regulador que controla que todos los productos cumplan con las normativas de calidad y seguridad a nivel nacional. Las normas IRAM garantizan que los materiales cumplan con la estructuralidad y la seguridad para las personas. Certifican propiedades mecánicas y químicas de los materiales, así como también la calidad del revestimiento. ¿Qué pasa si los materiales no tienen certificado? Para responder esta pregunta, veamos un ejemplo. En esta construcción compraron material sin sello y tiene altas probabilidades de colapsar. En esta otra, las chapas se oxidaron porque no cumplía con las normas IRAM. Cuando compras productos Ternium, tenés la certeza de que están hechos para durar. Porque todos nuestros productos tienen certificado. Así que ya sabés, la próxima vez que vayas a comprar, pedile a tu distribuidor que te muestre el sello IRAM. Ahora sí, estás listo para construir. Nos vemos en el próximo Consejos Ternium.